El amor nos vuelvo mensos, anche mas amor mas celos, anche mas celos mas llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Los tuitas querían matarme, mi enemigo el amor Perilia su mozanzo, por reclamarlelo tanto, y tambien mi vi cobarde De ti hay tantas tonteras, tu de mi compañera, no me fui aunque mi corriera El amigo el el amor, y por amor Le llore como un chiquillo, para pedirle perdon Su corazon, lastimado y ofendido, me negaba su cariño Adiós mon querolor, se regreso El sol, y con el llanto en los ojos, me abraza y me dio amor Pero ante Dios, mi universo y mi destino Este amor y tu cariño, ya razona por favor El sol, y con el llanto en los ojos, me iba a quedar Justin y mira la всей ulous El sol, y con el mundo en los ojos, meahann Gracias por ver el video.